Hola chicos, bienvenido al canal El punto de Vivi y hoy vamos a hacer un popis de chocolate y además lo voy a enseñar al cliente primero tenemos dos tabletas de chocolate para hacer dos popis y un tazo para echar chocolate y una cuchara para espasar y ya los contaré para que se quede hecho y servilletes por acaso, si los bachamos y dadle a like, inscribiros a la campanita de Vivi Chicos, los voy a enseñar paso número uno es partir chocolate echarlo aquí y abrir la tableta y la partimos ay bueno chicos, como les he dicho antes lo voy a hacer ya porque he hecho estos bachanos en el popis ya lo habéis visto, verdad? ya que voy a poner un poquito en poquitos porque si no, no cabe el chocolate ¿vale chicos? hay entendido? así que no es como un pay que no va a salir ¿vale chicos? un besito chicos, el siguiente paso es echar el chocolate sin salirse porque si no se quita el bizcocho este es el resultado bueno finalmente creo la campanita adiós chicos adiós chicos